Puede ser el último tiro de esquina Gol de la América Así no se puede Así no se puede amigos Para que jugamos el partido de vuelta si vamos a jugar así Mejor que no se presente Amigos bienvenidos a la casa del rebaño sagrado Bueno más que bonito se ve con esta iluminación El día de hoy el primer capítulo de estos dos partidos Y de uno tercero que tendremos la siguiente semana Tres clásicos nacionales en una semana Se va a poner bueno el asturado Este ya pasó Gracias Vamos llegando amigos Un caos la llegada Pero a tiempo, a tiempo llegamos Llegamos a tiempo Vean nomás que bonito se ve el estadio Con esta nueva iluminación Ahí está al lado de las barras Muy colorido todo Se sienten nerviosos A ver regálame tu predicción ¿Quién va a ganar? Las chivas ¿Cuánto ganan las chivas? ¿Cuánto? ¿Cuánto gana la América? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres, dos? Ok, ok Que gane el mejor Qué buen ambiente Esto apenas se está llenando Hay mucha gente afuera Hay muchísimo tráfico Media semana Partidos a las 9 de la noche De hecho aquí atrás de mí no hay mucha gente Pero en todas las zonas que están por allá Ya se empieza a llenar Así es que Vamos a disfrutar este partido Con la emoción Con la adrenalina Y con este toque extra De ser una eliminatoria Que le da esta conca champions Y bueno mi querido Ro Regálame tu predicción hermano Vamos ¿Cuánto quedamos hoy? 2-0 Vamos por el 2-0 Me gusta el 2-0 Teniendo en cuenta Que este es el primer partido de dos Se juega hoy Y la siguiente semana En el Estroio Azteca Creo que si es importante Que Chivas se vaya con la ventaja De ese lado están saliendo ya Los jugadores del rebaño sagrado Y de América Con el protocolo De la Conca champions Ahí está la alineación Piojo Nene Oso Utilalo Torres Quiloncito Chiquete Pollo Marín Wally Y Capitán Pocho En otro lado alcanzamos a ver ahí A Henry Malagón Livnorsky Está Sendeja Está el Chicote Está Quiñones Vamos a ver que tal nos va Ahora si que comience El partido de ida De la Conca champions El rebaño sagrado Recibe al odiado Y a ser rival América América Estos nerviositos Del partido de Sea lo que sea Genera mucha emoción Mucho anedio Mucha adrenalina Quiero que esto comience ya Dale rebañito Dale 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 Ya En la semana Agarro Chicote Calderón Por ahí en la semana Salve un ring Que decía Que no nos agarren Pasados Sea lo que Dios quiera Vamos rebaño Dale viejito Dale viejito Dale mi nene Bien 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 Aguasaguas con Fidalgo Que es muy bueno Ese chamarrito es muy bueno. Ojo que aquí en Pokachampions sí hay bar, sí hay bar. Aguasá, 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 aguasá. Qué buena, Wally. Qué buena, Wally. Final para la América. Vamos. No podemos empezar así. Minuto 13. Minuto 13. Minuto 13 ya marcó un final y sí, sí lo jala. O sea, no puedo decir otra cosa, sí lo jala. Dale, Wally, dale, Wally. ¡Cáganla, culero! Dale, Wally. Dale, Wally, dale, Wally, dale, Wally. Dale, dale, Wally, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Gol de Quiñones. Minuto 14. Casi. Casi. Lo tiró muy bien. No, 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 no. Dale, 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 dale. Mucho tiempo, dale, dale, dale. ¡Vamos! Otra. No, 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 no. No, qué hacen ahí. Hay que hacer algo, hay que hacer algo ahí, cara. No te la creo, no te la creo, no te la creo, no te la creo. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, eso no nos podemos fallar, no nos podemos fallar, no nos podemos fallar, no nos estaba solo, chico. ¡Ay, cabrón! Adelante, 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 en Karen, en Karen, en Karen, en Karen. En la neta, el arbitraje malísimo, o sea, están pintando manos para los dos, o sea, ya nos... Ahí una, un golpe que le dio Ana María y no lo marcaron y, hijo, es lo malo de estos torneos que te ponen árbitros centroamericanos, sudamericanos, no tengo nada en contra de Dios, pero, híjole, si los mexicanos son malos, los sudamericanos son peores, o sea, neta, o sea, de verdad, de verdad. Dale, rebaño, dale, rebaño, dale, una, 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 una. Otra vez, 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 otra vez. Dale, chiquete, dale, nada, chiquete se vuelve loco, pasando la media cancha, chiquete se vuelve loco. Sabas, sabas, no lo dejen tirar, no lo dejen tirar. ¿Otro penal? No, no, no te la creo, no te la creo. ¿Otro penal? Otro penal, no. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, dos penales ya. Lo va a revisar, lo va a revisar, a ver qué dice este güey. Ahí mi compa de blanco dice que no es. Qué bueno que tenemos el barro. Dale, dale, dale. Este primer tiempo va a terminar, pero calientito, eh, calientito por el arbitraje. Bueno, 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 bueno. Pero como lo jala. Claro, claro, hasta que marcas algo. Los árbitros están en una fiesta, pero mal, pero mal, mal, mal. ¡Ya cállate! No, 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 es, es horrible el arbitraje. Se van a jugar cinco minutos más. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Sí, así hay que empezar el segundo tiempo con todo, con todo, con todo. Intensos, intensos, intensos. Y con chicharitos. Y con chicharitos. Sí, sí, hace falta ahí alguien que ayude a Marino. Macías. El chicharito no está para... Cuando cinco minutos, le vieron a la bestia Macías. Ahí está, se terminó. En el primer tiempo, en bronca. El mozo, encaró ahí. Y ya se fue. Ahí está. Ahí está, mozo. Terminó caliente esto, eh. Terminó caliente. Ah, cabrón. Esto es el sabor del clásico. Termina caliente este primer tiempo. Empujones, se dijeron de todo ahí. Se metió una persona del cuerpo técnico de América. Mozo, haciendo de las suyas. A ver. Esto es lo que te genera un América Chivas. Un Chivas América. Creo que Chivas tiene que salir con esa... Con esa ofensiva con la que terminamos. El rebaño tiene que salir con esa intensidad con la que se cerró el primer tiempo. A pesar de que son dos partidos, Chivas tiene que sacar ventaja aquí. Si no sacas una ventaja mínimo, no tienes que perderlo. No tienes que llegar con un marcador contrario al tuyo. Ojalá, ojalá que en el segundo tiempo se hagan algunas modificaciones. Lo que Chivas tiene que ir un poco más a la ofensiva. Y bueno, conseguir ese golecito para empatar y pensar por qué no en remontarlo. Ahí está. ¿Quién meten? Cowell, Chicharito. Ahí está Chapito. Está La Hormiga. Tala. Está El Oso González. Yael Padilla. Muy buena opción. Me parece que es brígido. Acá está El Cone, JJ. Y... Ay, estos chavos no los ubico todavía. Y bueno amigos, arranca el segundo tiempo. Dale Rebañito, dale. Con la misma intensidad con la que se terminó esto. Todo, con todo, con todo. Ya están calentando. Ahí está Cowell, Macías, Oso y mi Chicharito. Me gustaría ver a Cowell y Chicharito, eh. Necesitamos un killer ahí. Necesitamos un delantero ahí que acompañe a Marín. Ahí necesitamos a alguien, alguien ahí. JJ o Chicharito. América nos está jugando a la contra. Agarrarnos mal parados y matarnos. Chivas tiene que arriesgar. Hay que arriesgar, hay que arriesgar. Dale Piojo, dale Piojo. Piojo contra el mundo. Es que vean, no hay nadie arriba. Necesitamos un delantero ahí. Alguien de área. Alguien que esté ahí acompañando. Tarjeta roja para Lalo Torres. A ver, lo pones de central lateral cuando él es medio. O sea, digo, también no sé qué hace Lalo Torres ahí. Te provocó un penal y ahora tarjeta roja. Se prepara el vaquero del gol, Kate Cowell. Necesitamos a alguien a la ofensiva. Alguien, alguien a la ofensiva. Karen, 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 Karen. Péguenle. Péguenle. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién? 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 El vaquero. Aguas, 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 aguas. Cuatro contra dos. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Era algo obvio, ¿no? Era algo obvio. No, aunque fuera el subaciento, no lo rendimos así. Creo que era obvio. Era obvio. ¿Qué haces? Era algo Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Acá viene el rebaño sagrado Va a entrar El oso Y van a sacar al Piojo Y va a entrar el Chicharito Y sale mi hermano Marín Ahí se viene mi 4K Y entra Chicharito Entró Chicharito pero sacaron al Piojo El que le puede poner los balones Ahí no me gustó ese cambio Yo hubiera sacado al Guti Aguas con las contras, aguas con las contras Que un 3-0 nos mata Dale, dale, balón parado puede ser de las últimas jugadas Jole Chivas va a tener que hacer un partido perfecto En el Estadio Azteca Porque si bien es un Un eliminatorio a dos partidos No No coja nada Chivas O sea, no se le vio por dote Creo que la alineación no le ayudó tampoco No sé, no sé Necesita Chivas el fin de semana ganar Creo que le va a dar mucha confianza Y luego va a llegar al Estadio Azteca Por un chip Como aquel de la semifinal Con... Con Belco Donde desde el segundo uno Chivas estuvo ahí, ahí, ahí Te informamos Porque si no... No veo por dote Una buena buena chiquita buena No lo vas a marcar eso, ah No lo vas a marcar No lo vas a marcar El Chicharito le marca todo Puede ser el último tiro de esquina Gol de la América Así no se puede Pero así no se puede Pero así no se puede amigos Para que jugamos el partido de vuelta Si vamos a jugar así Mejor que no se presente Y bueno amigos, el partido se termina Lo gana la América 3-0 Bueno, pues Vamos por el milagro Bien ganado Tienes razón Ganar la América Con ganas Apenas Bueno Vamos a buscar el milagro Vamos a buscar el milagro en el Azteca